En Sanky Global, nuestra misión es ser una fuerza de bienestar en el mundo, para que puedas evolucionar sin límites y lograr el propósito de tu vida. Nuestra misión es ser la empresa que une y guíe a más personas del planeta hacia el bienestar integral. Por esta razón, nuestra fundación y nuestros productos están profundamente arraigados en la cultura y la tecnología japonesa, y el nombre, Sanky, es el primer reflejo de este compromiso. Al unir, San, una palabra japonesa utilizada como título de respeto entre iguales de cualquier edad, y Ki, otra poderosa palabra japonesa utilizada para describir la energía vital. Nuestra empresa puede ejemplificar la suma de equilibrio, pureza, tecnología y salud que deseamos traer al mundo. La tradición japonesa también ayuda a Sanky a servir en nuestra misión, simplemente basando el trabajo que hacemos en una actitud de servicio, llamada Omotenashi. Omotenashi, cuando se traduce libremente al inglés, significa hospitalidad. Sin embargo, para entender el profundo significado de Omotenashi, primero hay que entender que la hospitalidad empresarial japonesa no tiene rival. En Japón no te ven simplemente como un cliente, eres realmente visto como un invitado. Cuando visitas Japón, es una maravilla ver cómo los negocios japoneses intentan sinceramente ayudar a sus huéspedes a sentirse bienvenidos con un sentido natural y auténtico de condescendencia o respeto. Omotenashi es un acercamiento ingenioso al arte de recibir huéspedes. En el espíritu de Omotenashi, esperamos que todos los miembros de Sanky busquen seriamente mejorar la experiencia humana. Queremos que el valor permee nuestro mensaje, nuestros productos y nuestros esfuerzos para ayudar a otros a mejorar física, mental, emocional y espiritualmente. Nuestro tercer compromiso con nuestra misión y cultura japonesa se encuentra en la forma en que gobernamos nuestros servicios a través del Bushido. También conocido como el Código Samurai, tiene muchos orígenes, pero es un sistema temporal de siete virtudes que se remontan al periodo Kamakura del siglo XII. Aunque las profundidades de este código pueden ser inmensas, puedes encontrar el resumen de sus enseñanzas como Aquí en Sanky utilizamos tanto el Bushido como el Omotenashi para impulsar nuestra misión y visión. Utilizamos estas ideologías en correlación con nuestra cultura y estrategia para ser una empresa como ninguna otra. Gracias a estos valores, somos capaces de dar a la comunidad una plataforma para experimentar la salud y el bienestar que en Sanky Global representamos. Únete a nosotros y conoce más sobre Sanky hoy mismo.